demora en la adquisición de estos medicamentos por los nuevos procesos administrativos que están vigentes en nuestro país. Ayer la doctora Bolivia ha ratificado aquello de que efectivamente esta norma, este decreto supremo 4505, indica el procedimiento con provecho en Bolivia. Este procedimiento nos retrasa porque debemos agotar esta instancia para poder acceder al procedimiento anterior que era de acuerdo al decreto 0181. Entonces son más o menos 21 días de retraso porque debemos agotar esta instancia. Hemos cumplido aquello, vuelvo a ratificar, de que los procesos de adquisición de los medicamentos están vigentes y consideramos de que estos días vamos a completar toda la demanda de abastecimiento de medicamentos en el hospital San Juan de Dios. ¿Qué medicamentos, doctor? ¿Y no es por la falta de recursos económicos? Ahora no. Ahora nosotros tenemos en este momento el proceso instaurado. Son medicamentos, y eso hay que aclarar, son medicamentos de uso de pacientes crónicos, ¿no? Y eso es lo que más visible se hace. Los pacientes crónicos son aquellas personas que tienen una patología de muchos años de evolución. La norma dice que estos pacientes, después de haber recibido una atención especializada, deben continuar su tratamiento en los primeros y segundos niveles. Son estos espacios, los primeros y segundos niveles, que también deben tener los medicamentos estocados para este tipo de patologías. Hablamos de diabetes, hipertensión, y son los municipios que nos deben abastecer estos primeros y segundos niveles y nosotros transferirlos. Sin embargo, los medicamentos que se usan de manera específicamente para los pacientes hospitalizados son los que nosotros priorizamos para que puedan tener abastecido nuestra farmacia. ¡Espera! 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 ¡Atención Tarija! ¡Me voy hasta allá! Por primera vez, doña Casilda, en Tarija, en el show de Pepona TV. Así que no te lo puedes perder en el show único en Tarija, sábados 11 y domingo 12. Únicas funciones, 7 de la noche. No te lo puedes perder, doña Casilda, por primera vez en Tarija, en el show de Pepona TV. ¡Te espero! ¡Haz a la solución para un jardín del sueño! Pon mis factores cortapastos de querer, calidad que transformará tu jardín en un paraíso. Y nunca puedes desde 17 hasta 24HT. ¡Haz a la solución para un jardín del sueño! ¡Haz a la solución para un jardín del sueño! ¡Un minitractores cortapastos de querer! ¡Haz a la solución para un jardín del sueño! Disponibles en todas las sucursales taxa del país desde 2499 Don. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!